Me juntan las pollitas del corral, dirán, mamagallina es la idea, las amo y ellas me aman de verdad. Un buen sistema es, se llama así, reciprocidad. Tengo un lindo lema, me funciona bien, si eres checa buena, tú a mí me asco. Miles de favores, hago sin desdén, haz de uno a mí, mamita. Navidad es, me das, me doy y leyes para mí, pero con mucho de él me das, sin voz yo te ofrecí. Si esta mano pide, la otra lo hace bien, si eres checa buena, si mami duela también. Mami, 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 mira esto. El tribune me llama El Primen del Ano y el mío dice, no hay en nuestra memoria el recuerdo de un doble homicidio tan diabólico. Ay, chiquita, esta publicidad no tiene precio. Tú pidaste de mami y mami cuidó de ti. Hablé con Clint, él puso tu fecha de juicio para el 5 de marzo. El 7 de marzo serás absurta y sabes lo que era un mami por ti el 8 de marzo. Te pondré en la gira de un bodemí. Mami, he estado en montones de giras de bodemí. ¿De cuánta tarde estamos hablando? Bueno, pues estaba hablando con los muchachos de la agencia artística William Morris y debido a tus recientes sensaciones...